Bienvenidos a todos, buenas tardes. En nombre del Centro Henry Hazlitt les doy la bienvenida al panel Tráfico en Guatemala. ¿Hay esperanza? Siempre como una pregunta. El tráfico es nuestro tema de conversación probablemente más común, en muchos casos inclusive le está ganando al tema del clima para algunos. Hablamos de ello porque es de los problemas que más afectan nuestro día a día. Muchas veces nuestro itinerario diario gira alrededor de cuánto tiempo nos toma llegar de un lugar a otro y nuestro itinerario se puede ver afectado si nos tardamos más en el tráfico o tenemos la suerte que una de las cosas positivas probablemente que salió en el tiempo de la pandemia es que salir a la calle era realmente un gusto, no se encontraba tráfico en absoluto. Entre las preguntas que nos surgen en medio de las conversaciones que tenemos alrededor de esta problemática podrían ser, ¿quién es el responsable de encontrar una forma más eficiente para el uso de las calles? ¿Existe una solución privada para este problema o se le debe dejar al gobierno? ¿Existe un punto medio entre ambas posturas? ¿Quién debe tener la iniciativa de solucionar este problema? Para responder estas y otras preguntas tenemos a dos invitados el día de hoy con nosotros Paola Constantino y Carlos Soberanis Paola es arquitecta, urbanista y catedrática universitaria tiene experiencia en planificación urbana, diseño sostenible y design thinking Carlos Soberanis es síndico primero de la Municipalidad de Guatemala tiene una maestría en urbanismo y es catedrático universitario Paola y Carlos, muchas gracias por su presencia cada uno de ellos tendrá 20 minutos para exponer su visión sobre cuál es una posible o varias soluciones al tema de tráfico luego tendremos 10 minutos de discusión con ambos panelistas y abriremos un espacio para que ustedes también puedan hacer sus preguntas para 10 minutos después de eso así que Paola, bienvenida, está el piso en tus manos Muchas gracias, de verdad que no, hasta pensé que tenía que traer el saco porque generalmente aquí hace frío pero veo calor humano de ideas, de interés por involucrarse y eso me alegra mucho voy a empezar y Adriana gracias por la invitación gracias Adriana Peralta es un gusto estar aquí con exalumnos, alumnos y demás invitados voy a empezar un poco rápido porque 20 minutos este es un tema bien profundo y yo realmente empezaba a pensar cómo definimos el tráfico y empecemos por lo primero el origen y el origen yo ponía esta imagen que ustedes ya veían y básicamente cuando el hombre deja de ser nómada y pasa a encontrar que por conveniencia el intercambio es mejor para todos empieza a haber tráfico tráfico que quizás arrancó con las primeras ciudades las primeras civilizaciones y promueve el intercambio el intercambio no solo es económico es cultural, artístico, social hasta para casarse entre tribus formar familia y así es como realmente surge la belleza de las ciudades y la belleza de las ciudades es porque son los mejores centros de intercambio y de nuevo no solo es el intercambio económico pero también la producción entonces veamos un poquito cómo ha sido esa evolución de movilidad en la historia y empezamos, ¿verdad? primero por nuestros pies dejamos, bueno, éramos nómadas entonces también nos movíamos así pero cuando encontramos que hay conveniencia de radicar en un punto un punto donde se empiezan a desarrollar asentamientos y luego las urbes por supuesto que también nos movilizábamos a pie en el animal encontramos esa innovación por supuesto que la rueda y pongo aquí una canoa porque realmente las carreteras y el mayor grado de conectividad en la antigüedad se daba por agua no solo por tierra y por eso las ciudades puerto fueron tan importantes o el Mediterráneo llegó a ser todo un imperio por supuesto desde la época de la antigüedad hasta previo a la ilustración vemos todos estos elementos cómo se fueron reinventando y realmente pues la carreta era ese vehículo que hacía más fácil el transporte en medios terrestres ¿verdad? y esto lo ponía porque no es que la movilidad y el transporte público han sido una demanda de la época postmoderna sino siempre ha existido y así vemos en 1787 10 años después de que Adam Smith escribe La riqueza de las naciones emerge el primer barco de vapor y sobre todo para aquellos que leen Mark Twain y Huckleberry Finn leer todo esto pues es fantástico pero en 1802 ya aparece la primera locomotora y de nuevo tecnología a través del vapor entonces ya estos medios surgen como una forma de conectar entre distintas ciudades no adentro de las ciudades para ser más productivos y Guatemala no estábamos lejos de la innovación y la tecnología en 1880 con Justo Rufino Barrios fue creada la primera estación de tren sin embargo no se abre el sistema hasta 1884 donde hubo pues varios sistemas que operaban por regiones suroccidentales Las Verapaces Livingston y a los puertos que de nuevo tenían propósitos productivos estos son unos quotes que yo traigo de un historiador quetzalteco Francisco Cajas Obando que decía cuando se abre el ferrocarril de la región suroccidental y que bueno más adelante conocemos como el ferrocarril de los altos y dice antes esos viajes tardaban de 15 de 10 a 15 días y muchas veces los productos llegaban estropeados era una forma entonces de traer desarrollo a la región pues iba a engrandecer la economía del suroccidente y fue así realmente el suroccidente sabemos que fue brillante tenían hasta su propia moneda banco y demás pero bueno en 1882 Guatemala Guatemala no se queda atrás con el primer tranvía el de Covil que operaba aquí en ciudad y bueno también qué está pasando en el tiempo y en el mundo era en Alemania la primera patente de vehículo por Karlsberg en 1886 y así es como realmente vemos la explosión de la industrialización y por qué la traigo porque creo que es algo importante que nosotros debemos de saber qué pasó qué podríamos mejorar de los procesos que hubo en esa época para hoy pensar en soluciones pero con la industrialización y sabemos bien que todo se masificó incluyendo el vehículo y es así como entonces en el modernismo la esperanza y respondiendo a la primera pregunta es la máquina el futuro es la máquina es decir el vehículo todo lo que genera velocidad prontitud acortar distancias entonces así y con ese razonamiento es que llegamos al posmodernismo y para los que estoy todo segura que están claros que estamos hablando a partir de los años 60 del siglo anterior llegamos no sólo a pasar de un modelo T sino a celebrar esto nuestros valores y nuestros principios han cambiado lo que hoy tenemos no es una casualidad es resultado también de una línea de pensamiento una mentalidad que esto es fue o ha sido nuestra esperanza quizás lo más importante es reconocer que mientras verán mientras nosotros el vehículo lo estamos viendo como wow verán mientras más vehículos mejor y carreteras más anchas mejor y más rápidas y super carreteras y demás dejamos por un lado este tipo de infraestructura que es transporte masivo y celebramos el transporte individual y lo voy a decir que eso sí ocurre en Guatemala y quizás en gran parte de América incluyendo Estados Unidos no así en otros lados particularmente en Europa o en el Pacífico como ha sido Japón después por supuesto Corea y muchos otros países asiáticos entonces por supuesto estamos hablando del postmodernismo que teníamos en país registrado alrededor de 4.1 millones de habitantes a un 2023 proyectado en casi 19 millones de habitantes por supuesto que las condiciones cambian y con eso también debemos entender que las ciudades son organismos vivos no es un organismo inanimado y nosotros somos parte de ese organismo vivo así que las arterias de una ciudad es parte de ese crecimiento que no solo debe ser el poblacional sino también como ese organismo vivo se va adaptando a los cambios en el tiempo y las arterias diríamos a la conectividad en lenguaje urbano tienen una capacidad y esa capacidad por supuesto la vemos así pero cuando el conjustenamiento es tan alto empezamos a ver que pasamos de un sistema vivo donde fluye en nuestra sangre respiramos y nos oxigenamos a un problema de saturación o sobresaturación donde no nos oxigenamos y atentamos contra ese organismo vivo y es aquí el resultado entonces de lo que tenemos y cuánto nos cuesta esto cuánto nos cuesta tener las arterias saturadas pues básicamente hay muchos factores de tiempo indicadores pero aquí les traigo uno bien sencillo y creo que todos podemos hacer la matemática usemos el salario base el salario mínimo urbano 3200 quetzales eso nos da que por hora productiva estableciendo no trabajo sábado 160 horas productivas son 20 quetzales si nosotros nos desplazásemos sin problema bajo una hipótesis que nos toma 30 minutos un desplazamiento en ambos sentidos productivos digo en ambos sentidos serían 60 minutos en total estaríamos empleando entonces con dos horas de lo que está tomando ahorita en promedio alrededor de 120 minutos en total de desplazamiento por día eso nos suma perdón 240 minutos lo cual eso se traduce en un diferencial de tres horas diarias lo cual si le ponemos el costo por hora de acuerdo al salario mínimo nos cuesta 1200 quetzales al mes desplazarnos un 75% de tiempo adicional a la premisa digamos a 30 minutos y aquí yo no estoy contando por ejemplo el que se mueve en bus el que se mueve en vehículo cuánto paga de gasolina estacionamiento seguro depreciación demás y demás y demás entonces básicamente solo perdón regresando a esto podríamos ver que el costo del tiempo en hora productiva con el salario mínimo equivale a un tercio del mismo salario mínimo y que en términos para los que están en temas de finanzas saben que un tercio ya es suficiente para aplicar a créditos de vivienda dependiendo de la cantidad y el tipo de vivienda pero es un tercio lo que más o menos se estima de capacidad económica entonces ¿qué más nos cuesta? estrés enfermedades sistémicas ausencia de tiempo en familia recreación deporte y arte calidad de vida seguridad en la movilización y a esto me refiero no a la inseguridad de violencia sino a la exposición a la que estamos y por supuesto la calidad ambiental que como dijo Robert ahorita ni siquiera está en la mesa de discusión entonces veamos este post que habla de estos niños que levantan a las cuatro de la mañana para poder salir a las cuatro y media entrar al colegio a las siete y entonces se cuestiona qué calidad de vida está teniendo el futuro de nuestra ciudad de nuestro país y no sólo de Ciudad Guatemala esto es en todo el país entonces también aquí vemos que surgen medios emergentes e informales yo también tengo varios estudios que estoy haciendo en esto y por supuesto que esto la tendencia pues es a optar por el vehículo individual más económico factible para la familia entonces ¿qué debemos de resolver? pues lo decía Robert ¿verdad? la escasa conectividad medios de transporte un sistema metropolitano y un sistema metropolitano en el área de Guatemala pero también en suroccidente pero también en la costa sur hoy regresar del puerto nos toma hasta seis horas y así ¿verdad? no somos islas las ciudades no son islas y tampoco debemos optar pero esto ya es a un nivel político así que espero que hayan alumnos del EPRI a políticas de concentración de actividades productivas como es Guatemala y esto es que debemos de tratarlo como un problema económico entonces ¿qué podemos hacer? pues sí usar la tecnología y tampoco estoy diciendo carros eléctricos ni ir a Marte estamos hablando de tecnología que les presentaba que fue hace más de 250 años mayor conectividad transporte masivo y por supuesto mayor cantidad de opciones eso también nos permita o nos va a permitir construir y aplicar políticas de competitividad conjuntas es decir diseñar sistémicamente no somos islas las ciudades no son islas la policentricidad por supuesto y a todos los que conocen a los señores Ostrom saben a lo que me refiero si no lo podemos profundizar con Adriana la policentricidad no solo es metropolitana sino es a nivel nacional generando nuevos centros productivos y eso sí que se hace a través de políticas con ministerio economía ministerio de finanzas ministerio de relaciones exteriores municipalidades y demás por supuesto la inversión en recursos públicos en un impuesto de gasolina que a la fecha muchos desconocemos cómo se utiliza y por supuesto pensar que hay algunas soluciones como estas pero no debemos de continuar pensando que aquí en la frontera municipal resolvimos porque estamos operando sistémicamente y estos son algunos de los diagramas sobre la policentricidad que ustedes pueden explorar más y con mucho gusto lo podemos compartir nosotros también debemos y todos ustedes sobre todo jóvenes que están interesados en este tema ser congruentes y también considerar que si las instituciones públicas tienen capacidades o tiempo limitado porque también estos periodos de gobierno y lo que conllevan las inversiones son limitantes ¿por qué no entonces crear condiciones para la inversión privada? Reglas claras contratos que se respeten y pues poner el Estado de Derecho en su máxima expresión por también otra de las temas que podríamos hacer otro diálogo es no optar por precios tope o subsidios que muy bien lo entendemos y ahorita voy a mostrar rapidito por qué y también pues sí la vivienda es importante promover la densidad es importante pero regresemos siempre a nuestros principios económicos demanda y oferta vivir en los centros productivos es caro entonces tenemos que pensar en más soluciones que eso también puede ser otro diálogo esto era prepandemia verdad oficialmente hubo un quetzal diez en los mercados se sabía que lo menos que costaba era cinco quetzales pero esto también fue la solución que salió en pandemia porque no había transporte y llegaba a costar de ocho quetzales a diez les digo el ride compartido pero estos son taxis pirata taxis compartidos pirata no están en Uber no están en Lyft hay otro que ahorita se me acaba de ir pero de más o menos de zona dos y zona diez el tramo compartido con cuatro o cinco personas llega a costar entre ocho a diez quetzales entonces esas son las cosas que nosotros también debemos de tomar en cuenta en evaluar realmente cuánto nos cuesta el transporte y partir de que nada no hay transporte gratis en el mundo no lo hay si no si se piensa que es gratis es porque viene subsidiado y eso sale de otro lado entonces hoy sí nuestra esperanza tiene otros valores creo que ustedes y yo dejamos la máquina atrás el vehículo como el único motor del futuro si no estamos viendo que otras soluciones más para mí y en lo personal pienso que el que ustedes involucren es la clave así que pues se trata de proponer y que ojalá que esto no sólo sea un conversatorio sino sea una plataforma de propuestas muchas gracias gracias paola carlos tus 20 minutos bueno muy buenas tardes a todos qué gusto de saludarlos muchísimas gracias roberto al centro henry hasli por habernos abierto las puertas para poder compartir con todos y cada uno de ustedes cuál es la visión que el alcalde Ricardo Quiñones tiene para la ciudad de Guatemala y es muy importante una una acotación y es que las municipalidades tenemos un territorio jurisdiccional y a los que están involucrados en los temas de derechos sabrán a lo que me refiero tenemos un límite territorial y dentro de ese límite territorial nosotros llevamos a cabo una serie de acciones que no nos impide a nosotros también correlacionarnos con los otros municipios y plantear de esa forma otro tipo de acciones para mejorar el tema de la conectividad de las ciudades dentro de las ciudades y hacia las otras ciudades como nos gusta ver a nosotros la ciudad de Guatemala nos gusta verla como una ciudad de oportunidades porque en realidad la ciudad de Guatemala lo que es es el motor económico de todo el país y hay algunas cifras que les quiero compartir y algunos facts que creo que es importante que todos y cada uno de ustedes sepan con Paola teníamos una clase que compartimos durante muchos años también con Robert y leíamos todo el tiempo el triunfo de las ciudades de Edward Glaser y es un poco de lo que hablaba Paola anteriormente las ciudades en realidad son buenas buenas para las personas son buenas para las ideas y buenas para el planeta y esto todos lo estamos comprobando todo el tiempo y es que efectivamente como se compartía en la exposición anterior es en las ciudades en donde están la mayor cantidad de oportunidades y la ciudad de Guatemala no es la decepción la ciudad de Guatemala es la ciudad más grande entre la ciudad de México y la ciudad de Bogotá Colombia les quiero compartir que la ciudad de México se fundó en 1521 y la ciudad de Bogotá se fundó en 1538 y para los que se recuerdan un poco de historia la ciudad de Guatemala se fundó en 1776 eso quiere decir que nuestra ciudad tiene apenas o va a cumplir apenas 250 años y las grandes ciudades referentes en Latinoamérica tienen 500 años de existencia de alguna u otra forma estas grandes ciudades que están en los límites hacia el norte y el sur de la ciudad de Guatemala son ciudades adultas y nosotros estamos atravesando por lo que conoceríamos regularmente como la adolescencia nos estamos poniendo el tacuche por primera vez de una ciudad que se está transformando hacia una adultez pero aún con eso nosotros somos la ciudad número uno a nivel de país en temas de competitividad fundesa nos ha clasificado como la ciudad número uno y tenemos el punteo más grande eso quiere decir que la ciudad de Guatemala es el mayor atractor de negocios la mayor atractor de oportunidades y por lo tanto es la mayor generadora de empleo y es en donde más personas quieren vivir en todo el país y contarles que el 62% de las empresas de todo el país se ubican en lo que conocemos como el corredor central Aurora Cañas eso quiere decir que el 62% de las empresas están ubicadas en la zona uno dos cuatro nueve diez trece y catorce y el 60% de las personas que estamos en este momento dentro de la ciudad de Guatemala estamos en este corredor eso quiere decir que hay una concentración de funciones dentro del territorio compartirles también que el 39% y aquí el 39% de los salarios de la ciudad de Guatemala son más altos que el resto de salarios en el resto del país y esta cifra duplica los salarios del interior del país y eso quiere decir entonces de que la oportunidad de tener mejor calidad de vida está en la ciudad de Guatemala y no en otro lugar el IGS con sus cifras no lo traslada y es que el 40% de los empleos formales están en la ciudad de Guatemala y no están en el resto del país y una última cifra el 50% del producto interno bruto lo genera la ciudad de Guatemala que es lo que somos nosotros entonces somos un polo atractor de todo el mundo de todas las personas que viven en el país porque esta es la ciudad de las oportunidades y además se concentran en esta ciudad los servicios como la educación como el arte como los corredores de abastos y los temas recreativos y qué impacto tiene todo esto en la ciudad de Guatemala lo que estamos viviendo dentro de los 228.7 kilómetros cuadrados de extensión territorial vivimos 1.8 millones de personas pero ingresan diariamente 1.7 millones de personas entran y salen de la ciudad ¿de dónde? de Santa Catarina Pinula de Misco de Matitlán de la Antigua de todos los otros municipios conurbados ¿por qué? porque aquí están las oportunidades porque aquí es donde pagan mejor porque aquí es donde nos podemos desarrollar mejor como personas y entonces produce un impacto un impacto de más de medio millón de vehículos que ingresan por las diferentes fronteras hacia el municipio de Guatemala pero nosotros en la municipalidad hemos sido muy eficientes para conseguir que fluya o que ingrese todos estos vehículos de los otros municipios pero los otros municipios no han hecho así lo mismo y es por eso que se producen una serie de embudos ustedes vendrán de algún municipio en dos carriles y entran a la ciudad de Guatemala en tres cuatro cinco o seis carriles en diferentes posibilidades pero cuando ustedes retornan al municipio ¿de dónde vienen? se va reduciendo de seis a cinco a cuatro a tres a dos e incluso a uno y se produce el embudo ¿qué es lo que nosotros vemos entonces como solución? uno es el abordaje integral el tema del tránsito no se aborda con una sola solución tiene una multiplicidad de soluciones y hay dos conceptos muy importantes partiendo del principio jurisdiccional que les había hablado al principio uno dentro de nuestro municipio vamos a eficientizar y es lo que hemos estado haciendo y dos hacia fuera del municipio vamos a desconcentrar incluso lo estamos haciendo dentro del municipio con un proyecto que les voy a compartir de la policentricidad ¿y qué hacemos entonces nosotros para eficientizar? uno agilizamos gestión de incidentes movemos los carros que se quedan tirados en la calle vamos abriendo brecha tenemos cámaras de control en Emetra para poder ver cómo es que está el tema del tránsito en la ciudad además la eficiencia que les hablé al principio tenemos 25 reversibles para todo el mundo que viene afuera de la ciudad de Guatemala e ingresa y tenemos 22 reversibles para todo el mundo que sale de la ciudad de Guatemala hacia los otros municipios además estamos trabajando un sistema de pasos a desnivel que no son sólo el paso a desnivel y eso es muy importante que todos ustedes lo reconozcan es que estamos generando unos circuitos viales y si ustedes se ponen en Cayalá en frente a Cayalá y van rondando por la embajada de los Estados Unidos bajan por el austriaco llegan a cuatro caminos paso a desnivel agarran la carretera de La Paz suben hacia Burger King ahí habrá otro paso a desnivel que es en frente de Burger King en el Muñecón cruzan hacia la zona 10 y llegan a la Guardia de Honor en donde hay un paso a desnivel bajan el columpio de Vista Hermosa llegan a otro paso a desnivel y regresan otra vez a Cayalá y ese es un circuito vial y lo estamos eficientizando para que pueda haber mejor movilidad en las diferentes zonas de la ciudad a través de esta infraestructura y un proyecto innovador que estamos a punto de que estamos impulsando y que vamos a poner en marcha este año son 511 cruceros de semáforos inteligentes ya no va a haber personas en la calle guiando el tránsito va a ser a través de la tecnología inteligentemente desde un centro de control para que fluya mejor aquellas calles que deban fluir en el momento oportuno conectar más eficiencia tenemos 7 líneas de Transmetro hasta el día de hoy transporte público que era lo que se hablaba en la exposición anterior 7 líneas y vamos a aperturar una nueva línea la línea 5 por Jardines de la Asunción que va a conectar del Parque Colón hacia el centro del Parque Colón perdón hacia la zona 10 y qué es lo que tiene de innovador este nuevo transporte público es que es eléctrico y va a tener unas electrolineras para que nosotros ahorremos energía y de esa forma nosotros podamos cumplir con los requisitos de apoyar también al ambiente vienen en mayo 69 nuevos buses buses que hoy no están en la calle y que estarán próximamente en la calle y van a conectar la zona 7 con el centro la zona 7 con la terminal la zona 6 con la zona 14 y la zona 17 con la Colonia Atlántida en la zona 18 y vienen más rutas porque el sistema de tu bus está completamente diseñado pero tenemos un límite presupuestario y esto es lo que podemos hacer al día de hoy y además tenemos para los que usan bicicletas están proyectados 110 kilómetros de ciclovías y al día de hoy estamos con 42 construidos y 28 que están en construcción potenciar utilizar lo existente para mejorar este sistema de conectividad de transporte masivo de personas un teleférico que se ha trabajado durante muchos años pero lamentablemente les quiero compartir que la decisión política del Congreso de la República es no pasarlo no autorizarlo y está en segunda lectura si esto cambiara ya tendríamos el sistema de teleférico en el aire recorriendo desde Misco hasta la Plaza España y los que viven de aquel lado de la ciudad ya podrían conectarse a esta universidad a través del sistema de aerómetro y el otro es el metroriel el tren rápido que se mostraba también en la exposición anterior y estos puntos rojos que ustedes están viendo en la presentación son los pasos a desnivel que se han construido ¿para qué? para que el tren pueda circular en superficie porque si no hacemos estos pasos a desnivel en esos puntos los carros no pueden pasar de calle a calle por abajo y es importante hacerlos porque todo este sistema de circuitos viales y de intervenciones lo que hacen es esperan que se ponga en esos puntos el transmetro masivo de personas ya sea transmetro buses metroriel u otro tipo de transporte público ampliar a través de grandes infraestructuras está ya en construcción el puente Belice 2 que habilita la posibilidad en la zona 18 que es un corredor que tiene una única conectividad no tiene dos de hecho por la calzada de La Paz ahora tendría tres para poder mejorar la conexión hacia el norte de la ciudad ¿y por qué es importante el norte de la ciudad? porque solo en la zona 18 viven 385 mil personas si la zona 18 fuera un municipio sería uno de los 10 municipios más grandes del país eso quiere decir que nosotros tenemos zonas de la ciudad que prácticamente son municipios para el resto del país y eso pesa y la segunda estrategia es desconcentrar ¿cómo desconcentramos? la ciudad policéntrica que se mencionaba con anterioridad primero descentralizamos después desconcentramos regionalizamos perdón y por último creamos estas nuevas centralidades y esto no es un diagrama es una realidad tenemos tres años de estar impulsando un proyecto que se llama los distritos de oportunidad los que están viendo ahí cabalmente hay tres regiones la región norte con dos distritos en el área norte y la zona 6 en el área de la región central tenemos dos distritos que es el central y el distrito tívoli y en el sur tenemos otros dos que es el distrito 711 y el distrito vía 12 ¿y qué son estos distritos? son ciudades compactas ¿y qué son las ciudades compactas? aquel lugar en donde yo puedo vivir cerca de donde trabajo o estudiar cerca de donde me recreo o simple y sencillamente poder tomar la bicicleta y salir al parque a pasear son esas ciudades que vivieron anteriormente nuestros abuelos en el centro histórico de la ciudad o que hoy alguno de ustedes seguramente ha visitado Cantón Exposición Zona 4 y ahí precisamente está nuestro primer ejemplo de ciudad compacta ¿qué es lo que está haciendo la gente que vive ahí jóvenes como ustedes? viven en un apartamento trabajan en ese lugar estudian en ese lugar se recrean en ese lugar y ¿saben qué? muchos de ellos ya no quieren tener carro porque no lo necesitan para vivir para tener esa calidad de vida pero eso también es una decisión que es una decisión que todos y cada uno de nosotros podemos tomar esta ciudad compacta entonces ¿qué propone? tener vivienda más cercana hay una regulación nueva que se hace en la Municipalidad de Guatemala en el 2019 que lo que impulsa es vivienda prioritaria vivienda social más impulso de vivienda que esté la vivienda cerca de los lugares de empleo y los distritos de oportunidad cabalmente son esto también más espacios públicos para poder recrearme mejor también tener centros de educación cerca de donde yo vivo y les quiero contar esta anécdota porque es muy particular el alcalde Quiñones inauguró un centro educativo un instituto público en la zona 18 con apoyo de TELUS en una asociación pública privada y lo hizo en el año 2019 en el 2020 habían pasado 30 años desde 1990 que no se aperturaba una nueva escuela pública en la zona 18 en donde viven 385 mil personas en donde 60% de esos son jóvenes y necesitan tener ese establecimiento educativo cerca y eso no sucedía hasta que lo hicimos nosotros en la municipalidad y hoy esos jóvenes que se tenían que trasladar hacia la zona 1 hoy estudian en la zona 18 y no producen ese estrés que se tiene en las calles de la ciudad según compartían anteriormente y por último tener cerca los lugares que nos gustan las áreas verdes todos los que estamos sentados aquí probablemente si vivimos en la ciudad de Guatemala tenemos a 500 metros un barranco el barranco se ha visto siempre como un límite peligroso como algo a lo que no hay que acceder y estamos cambiando completamente esa visión y que queremos poner los 94 kilómetros cuadrados que tienen las áreas verdes de la ciudad de Guatemala que es mucho a disposición de todos los vecinos a través de caminamientos peatonales ciclovías que atraviesen los diferentes barrancos parques ecológicos hay siete parques ecológicos en la ciudad de Guatemala al día de hoy y los invito a que los conozcan porque en realidad son áreas que se han recuperado y que se han puesto a disposición de todos y cada uno de ustedes entonces ¿qué proponemos? desconcentrar desconcentrar ¿cómo? a través de los distritos de oportunidad y conectar a través de las diferentes vialidades que ustedes miran aquí estos grandes anillos que conectarán los diferentes puntos de trabajo vivienda de desarrollo personal en la ciudad de Guatemala y esto no solo se queda aquí dentro de la ciudad de Guatemala y es lo que les dije al principio porque estamos haciendo una serie de alianzas también para que a través del desarrollo privado y en otros territorios que no son la ciudad de Guatemala y el municipio de Guatemala también haya distritos de oportunidad hay algunos que están en curso Ciudad Reformadores en Villanueva por ejemplo que tiene este mismo sentido de vivir cerca de donde trabajamos entretenernos cerca de donde estudiamos y está en marcha y el Condado del Naranjo para los que lo conozcan tiene ese mismo esquema vivienda cerca de lugares de trabajo en donde se puede estudiar entonces estamos impulsando todos estos proyectos para mejorar esa calidad de vida de todos y cada uno de ustedes así que muchas gracias vamos a en lo que vamos conversando me gustaría también abrir el piso por si alguien tiene una pregunta de una vez levanten las manos tenemos vamos a tener un micrófono que va a estar circulando por si quieren hacer alguna pregunta no queremos dejarlo hasta el fin ah ya tenemos varias preguntas empecemos empecemos de una vez no sé si escucharon la pregunta es si una un trabajo en conjunto iniciativa privada con un proyecto con gobierno puede funcionar como algún tipo de infraestructura como el metro de Panamá yo no sé si ustedes sabían pero el metro de Nueva York originalmente era privado y la razón que se volvió público es que empezaron con la idea de subir un poco el precio del boleto corríjame si ustedes saben una historia distinta pero lo que lo que dijo el gobierno es que tomó el el transporte lo lo oficializó diciendo que nunca iban a subir el precio del transporte y le pararon subiendo el precio del transporte entonces originalmente fue completamente privado pero lanzo la pregunta aquí si si funciona de hecho te voy a comentar el mejor sistema y el otro tren que les ponía eran Shinkansen y por supuesto Japón es número uno eran temas de transporte ellos nacieron en 1926 bajo un modelo de hecho privado y ellos determinaban dónde iban las estaciones qué usos iban a poner para traer flujos y por eso de nuevo otra vez todo con una perspectiva hiper productiva económica de rendimiento yo te diría funciona siempre y cuando no digamos se deje operar al privado en el sentido en que empezamos a exigir una tarifa de un grupo de manifestantes que quieren que cueste una cosa y por eso ponía los precios que están en el mercado no oficialmente pero eso es lo que está entonces ahí es cuando empezamos a atentar contra una operatividad congruente y ahí empiezan a fracasar que de hecho Nueva York hoy por hoy es de los sistemas que más se pide que se renueven por ejemplo la respuesta es sí pero todo también tiene que ver con un tema de oferta y demanda no sólo es si se quiere hacer sino en realidad el modelo de negocio que se propone da rédito a la persona que invierte y un ejemplo que sí está sobre la mesa es el aerometro el aerometro es un sistema de alianza público-privado de hecho el aerometro está propuesto para que lo maneje el privado durante 25 años y a los 25 años lo entregue a la municipalidad en el mismo estado en que lo recibió y es un modelo que en donde el gobierno no invierte ni un centavo y por eso nos sorprende que no fuera aprobado porque en realidad no le cuesta nada al gobierno sino es cabalmente el riesgo privado el que está puesto en ese proyecto yo tenía una pregunta más para Carlos que es sobre una de las ideas que presentaron de los semáforos inteligentes quería saber cuál es su plan de contingencia por ejemplo si hay algún caso apagones o por el mal clima no hay una buena conectividad en esos casos ya que dijeron que no iba a haber personas no cree que eso provocaría una mayor conglomeración de carros y se destruiría las vías sí todos estos sistemas tecnológicos siempre tienen un esquema de backups no se está dejando de lado todo este sistema para la recuperación del sistema en dado caso sucediera lo que tú mencionas con anterioridad tal vez el tema es yo me refería que no va a haber personas como hoy que están controlando el tema del tránsito sino más bien esta policía municipal de tránsito que hoy está haciendo funciones de vialidad estaría en otros lugares más bien resguardando otros temas entonces más más me refería a eso pero por supuesto que tiene todo el sistema yo también tenía una pregunta Carlos gracias respecto al tema principalmente transmetro y sobre todo transporte público actualmente si no estoy mal en Guatemala hay como tres transportes públicos diferentes transmetro transurbano y antes de la pandemia estaban los buses rojos que ahorita pues ya no están funcionando tanto hay alguna forma en la que se planea integrar de alguna forma todos esos transportes porque yo vivo cerca de la 15 avenida de la zona 13 y esa estación del transmetro ahí no era pico la fila llega hasta la calle a veces pasando la rotonda está sobresaturado no hay espacio no hay buses están diciendo que van a abrir más puestos que van a venir más buses más estaciones o más líneas van a venir más buses pero hay forma de integrar el transporte que ya estuvo funcionando que la gente de alguna forma ya estaba familiarizada en una red para que se pueda utilizar no sé un bus rojo para llegar a una estación de transmetro para después llegar a la universidad y evitar utilizar el carro o en su efecto el transurbano para llegar de afuera del municipio a una estación de transmetro y poder movilizarse dentro del municipio para evitar que ese carro que antes llegaba se quede en un parqueo afuera por ejemplo y ya no ingrese a hacer más tráfico Muchas gracias por tu pregunta porque hay una parte que creo que es importante aclarar la respuesta es sí el sistema es a través de una tarjeta inteligente la tarjeta ciudadana que se puede utilizar en todos los sistemas de transporte público es decir en el transmetro hoy ustedes pueden acceder al transmetro con su tarjeta de crédito no tienen que tener la tarjeta ciudadana pagan con la tarjeta de crédito y circulan por el transmetro los buses a los que tú te refieres son buses alimentadores efectivamente el sistema tu bus es de sistema de alimentadores y ya existe uno de esos buses que funciona con la tarjeta ciudadana que es el transpinula si tú vives en Santa Catarina pinula puedes llegar a las estaciones de la hincapié y esas estaciones te conectan con el resto del sistema y la intención de todas estas nuevas líneas de transmetro o de tu bus es generar esa interconectividad entre el sistema para que el sistema funcione como un sistema intermodal Buenas tardes mi pregunta tiene que ver un poco sobre tal vez no cae en la jurisdicción suya específicamente pero el tema de la seguridad cuando se habla sobre un transporte público porque es al final una cuestión que aunque no sé si específicamente cae con la MUNI es algo que se tiene que contemplar pues en especial digamos estas cuestiones estaba diciendo de ciudades concentradas digamos donde las personas ya tal vez no necesiten utilizar carro ahí se requiere obviamente más seguridad y todo de qué forma se podría lograr esto sin volvernos una urbe casi que militarizada pues muchas gracias tal vez solo agregando un poco a lo que Carlos seguramente que va a compartir es que mira cuando hay un sistema de transporte digno eso también te comunica un poco a las reglas que te está sometiendo de respeto creo que aquí está Eddie Morataya que vivió la experiencia cuando se pensaba que la gente se iba a rebasar la fila se iba a saltar de hecho o tirar basura o pues hacer cosas indebidas en el transmetro y ocurrió algo que todo el sistema te envuelve y te comunica algo que aquí no puedes ensuciar aquí no puedes manchar como venís a la UFM no ves policías por todos lados que te están recordando que no tenemos que pasarnos por el pasto pero y hay una auditoría social lo que pasa es que hay que invertir para eso para que también el sistema promueva ese clima ese entorno que hasta se respire pues un estado derecho eso un estado derecho pero sí mientras más haya ojalá mejor porque menos delincuencia en un principio debiese haber hay un proyecto que no va a dar tiempo a compartir el día de hoy que se llama Vecindario Próspero que estamos impulsando en la municipalidad de Guatemala y básicamente es una alianza con la policía nacional civil con apoyo de la embajada de los Estados Unidos de América para generar estas islas seguras alrededor de las estaciones o en diferentes barrios de la ciudad dentro de la estrategia del Vecindario Próspero hay dos temas muy importantes que creo que a ustedes les vale la pena investigar y que les quiero compartir uno es hay una escritora muy famosa que se llama Jane Jacobs que habla acerca de ojos en la calle y es que la seguridad no viene como consecuencia de la mayor presencia de agentes sino viene como consecuencia de más cantidad de personas transitando en los espacios públicos aquellos espacios públicos en donde tú pasas y no hay nadie suelen darte miedo a diferencia de espacios públicos en donde hay personas circulando todo el tiempo entonces esa estrategia es muy importante y ella escribe un libro que se llama The Death and Life of the Great American Cities que creo que es importante que todos lo pudieran revisar y el otro es una estrategia que aplicó un alcalde neoyorquino que va versa sobre el Broken Window y que es Broken Window aquel objeto que está vandalizado y como está vandalizado entonces la gente lo vandaliza más y mientras más vandalizado está entonces lo rayo más y tiro cosas y entonces el descuido digamos de esos espacios públicos también producen tema de inseguridad entonces lo que hay que hacer es contrarrestarlo el espacio público debe tener actividades suficientes para que todo el mundo pueda compartir todo el tiempo en la calle y esos espacios que están vandalizados se deben de desvandalizar rápidamente para que la gente pueda seguir compartiendo en esos espacios eso es parte un poco de esta estrategia de vecindario próspero precisamente para cuidar el tema de la seguridad preventiva de los ciudadanos que es la parte que nosotros podemos ejecutar Bueno, yo quisiera más que todo reformular de cierta forma la pregunta que hizo Carlos aquí presente y pues tomando en cuenta que la función de un semáforo es similar a la función de una persona que está parada dirigiendo el tráfico parando dando la vía y viceversa entonces podríamos pensar que poner más semáforos simplemente va a tener el mismo resultado porque uno de los principales problemas del tráfico son las diferencias de velocidad no necesitamos paradas continuas sino lo que necesitamos es fluidez entonces esto se ve reflejado en el dilema del tráfico en círculo y qué es lo que pasa que pueden haber vehículos transitando en un círculo continuo pero se va a generar tráfico porque van a diferentes velocidades y esto es lo mismo que pasa con los semáforos porque se detiene el tráfico muy constantemente para que fluyan otras carreteras pero al final se está generando esto que es la diferencia de velocidades si tal vez solo profundizar un poco en el tema y gracias por tu planteamiento el semáforo inteligente es un semáforo que está controlado remotamente a distancia y es tecnológicamente autosuficiente eso quiere decir que el sistema se autorregula en el momento en que hay menos carros en una calle entonces funciona no para digamos y entonces le da el flujo a la calle que tiene mayor cantidad de vehículos entonces es una autorregulación del sistema tecnológicamente entonces no va a suceder lo que tú dices porque el sistema mismo va a regular todo el sistema para que haya mayor fluidez buenas tardes yo tengo dos preguntas la primera es cada cierto tiempo sobre todo cuando se acerca la época electoral salen estas cuestiones de pasar las vías principales de la ciudad bajo tierra o sea hacerlas subterráneas la primera pregunta es qué tan factible es hacer eso no sólo desde el ámbito económico sino que hasta qué punto lo permite la misma geografía de la ciudad y la segunda es hasta qué punto es el tráfico un problema de la municipalidad porque ya es un problema de tanta envergadura que a cierto punto hasta se podría decir que se necesita del apoyo del gobierno no sólo de la muni que a veces llega a ser insuficiente mira todo es posible todo lo que pasa es que toda la tecnología conlleva un precio ¿verdad? y es si estamos dispuestos a pagarlo no pero regreso un poco y también yo te decía que yo tenía un cuestionamiento con un impuesto de gasolina que aparentemente tiene que ser invertido en carreteras ¿verdad? no calles urbanas entonces yo te diría bueno busquemos un poco por ahí o sea creo que el problema no es falta en sí de recursos para una inversión de ese tamaño si fueran con peajes si fueran privados pues hay que pagarlo ¿verdad? creo que todos conocemos la base ¿no? es una inversión fuerte ¿verdad? entonces hay que pagar el precio de esto que estás si fuera una una opción que se hiciera con el sector privado geográficamente o topográficamente hablando no, tampoco no es ningún reto y de hecho a pesar de que por ejemplo estamos viendo hoy en Turquía que pasaron estos terremotos esto fue en la parte sur con muy mala tecnología constructiva pero también ahí por ejemplo vas a encontrar en contraste que hay funiculares adentro de las montañas de las rocas o sea todo es posible todo es factible entonces creo que eso apuntaría quizás a sistemas multimodales que era lo que decíamos más transporte masivo y que bueno que si en caso de ser privado no hay no hay free lunch ¿verdad? eso hay que entenderlo y creo que ¿dijiste alguna otra pregunta? ¿no? ahí está ¿de gobierno? sí el gobierno te diría es que no sé yo creo que Robert nos va a decir que apostamos digamos a ser más aparatoso el gobierno o que realmente tal vez sea menos y cree las condiciones para que los que saben lo hagan zapatero a tus zapatos te diría yo yo tal vez solo solo quisiera acotar un tema que creo que es muy importante que tú mencionaste y es que efectivamente los presupuestos de las municipalidades tienen un límite y hay grandes proyectos de infraestructura que las municipalidades no pueden ejecutar y no es porque no quieran porque la planificación es muy buena porque la visión es muy buena pero el recurso es escaso y entonces lo que sucede es que hay un tema de poca capacidad de endeudamiento incluso si tú estás dentro de un gobierno municipal y quieres hacer un proyecto de gran magnitud la ley te permite endeudarte solo durante cuatro años del periodo administrativo ¿qué gran proyecto de gran magnitud se repaga en cuatro años? Ninguno entonces es muy importante reconocer digamos esa limitación y que efectivamente el camino es la planificación municipal pero hay el aporte del gobierno central para los grandes proyectos que tienen mayores dimensiones o mayor presupuesto y por supuesto las alianzas público-privadas que se han estado dando mucho en este último periodo administrativo para poder sacar adelante estos grandes proyectos tal vez estamos ya casi llegando al tiempo límite solo quería una última pregunta esta la voy a hacer yo si vemos el resultado de lo que es la carretera del viaje Palín-Escuintla es una es una infraestructura que fue dada en concesión a Grupo Marnos y no estoy mal ellos no sé si siguen con la concesión sin embargo podemos ver un cambio impresionante en lo que es la infraestructura manejada por un ente privado versus la continuación de esa carretera al resto de lo que es llegar de ahí al puerto ¿ha considerado la municipalidad dar en concesión algunos tramos internos de la ciudad alguna infraestructura de la ciudad y darla completamente en concesión a organizaciones privadas? tal vez la respuesta es la VAS la VAS ya funciona digamos con los accesos que tiene incluso dentro del terreno de la municipal dentro de la jurisdicción de la municipalidad de Guatemala como una como una alianza público-privada todos los accesos de la VAS ya pueden ingresar a la ciudad sin una limitación porque entiendo que hay ciertas no han logrado resolver algunos ingresos que no se habían planteado al inicio y que se están planteando ahora y entonces por eso es que lleva su curso digamos el tema esa autorización de quien depende de la municipalidad o del gobierno? de la municipalidad ya ok bueno con eso una última pregunta aquí bueno perdón no es tanto una pregunta sino como un complemento aquí con los colegas la colega hay una cuestión tal vez para resumir todo este asunto es lo que se llama el concepto holístico del transporte es una cuestión donde todo tiene que funcionar en una forma ordenada y con colaboración si uno se sube a un transporte digamos de un metro que eso mismo le pueda servir para comunicarse con los otros tipos de transporte una de las cosas que se me ocurre que es muy importante que tal vez ya lo hemos platicado nosotros en otras ocasiones es el famoso anillo metropolitano que se había que se había planificado hace muchos años en la capital de Guatemala pero que realmente depende mucho del gobierno central y que es un anillo que le da la vuelta a toda la ciudad en una forma extrema digamos no es un anillo periférico dentro de la ciudad sino que es afuera de la ciudad porque lo que pasa es que ahorita todo el transporte digamos de productos y cuestiones pasa por toda la ciudad para ir de un extremo de una orientación a otra todo lo que viene del pacífico tiene que pasar por la ciudad para llegar al Atlántico para llegar al occidente y eso causa como ustedes se han dado cuenta en las carreteras principales una conglomeración muy fuerte la otra cosa solo para los que tengan chance por favor acaba de salir un reporte que leí hace unos días sobre la ciudad de Amsterdam esto por supuesto es un cambio de cultura para nosotros en el futuro pero la ciudad de Amsterdam ahorita está funcionando en un 60 70% de bicicletas es decir ya el automóvil lo están dejando por un lado hay estructuras bajo la calle bajo edificios para parquear bicicletas para poder tener la seguridad de todo esto pero es increíble la cantidad de gente que está usando la bicicleta en una ciudad y que a nosotros pues obviamente dentro de estos distritos que estamos hablando donde puede haber una ciudad de los 15 minutos o la ciudad compacta la bicicleta debería de ser promoviendo con el tiempo debería ser la forma de transporte principal para evitar un montón de problemas solo les dejo esas inquietudes solo antes de que cierre Roberto quisiera agradecer públicamente el apoyo del director de movilidad Edi Morataya a la directora de planificación urbana Silvia García y al director de planificación y diseño Oldin Ramírez y al equipo de la municipalidad que también están apoyando todo este esfuerzo muchísimas gracias gracias a todos por estar aquí gracias Carlos gracias Paola aplausos